¿Cómo está, Atize? Bien. Quise abrazar a Mehmet, pero no me lo permitió. Mehmet es muy pequeño. Cuando crezca, podrás abrazarlo. Hoy vi a la mujer del palacio de casa. Está en el palacio de la tía. ¿De qué mujer estás hablando? Cuando fui con mi padre al palacio de casa, vimos a una mujer extranjera, una princesa. ¡Su majestad, el sultán Suleiman! Querida madre. ¿Padre? Mi pequeño león, con que aquí estabas. Estuve hablando con la princesa. Está muy triste. Cuando nos marchamos, me dijo que no sea cruel como mi padre. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que mi papá no era cruel, que es un hombre muy justo. Muy bien, Mustafa. Ve con tu madre. El sultán Suleiman, el magnífico. ¿Qué está diciendo? Ojalá entendiese, sultana. Él habla casi como si fuese un nativo. ¡Atención! ¡El sultán Suleiman, el magnífico! ¿Cómo estás hoy, Mustafa? Bien, sultán. Pero no tengo a nadie con quien hablar en italiano. No lo veo a Ibrahim muy seguido. No te preocupes. Madre, te ves muy bien. Me estoy divirtiendo con mis nietos. Nuestro sultán está aquí. Qué gusto. Sultana se ve preocupada. Vamos. Sultán, madre sultana. Bienvenida, Maidebran. ¿Cómo estás? Estoy bien, sultán. ¿Y Hurrem? Dile que se una a nosotros y comemos juntos. Acaba de llegar. La vi entrar a sus aposentos. ¿Dónde estaba? ¿Fue a visitar a Tise? No, creo que fue a visitar a la princesa. El mar Mediterráneo es cálido. Deberíamos navegar en mares más grandes. Deberíamos ir más allá del mar frío. Muy bien. Dime qué deseas. ¿Cuál es el primer destino? Déjame faltar a clase y te lo diré. Debes aceptar tu educación, pequeño príncipe. No puedes eludirla. Ahora ve a clase. Hablaremos por la noche. Bueno, me voy. ¿Qué sucede, mamá? ¿Por qué me trajiste aquí? Alá mediante, todo estará bien, príncipe. Tengo buenas noticias para ti. Estos serán tus aposentos. ¿No son los aposentos de Hurrem? Ya no. La madre sultana te los ha dado a ti. Ahora vivirás aquí. Vas a quedarte conmigo, ¿verdad? No, amor. Ya has crecido. Es hora de que vivas solo. Mustafa, es hora de dormir. Que Allah te cuide. Y a ti. Y a ti. Mi Mustafa, que Allah te otorgue larga vida y fortuna. ¿Qué harías si no te tuviese? ¿Cómo está mi tía? Dicen que ella está mal. Está un poco cansada. Y tú ahora debes dormir. Madre, mamá. Mamá. Ma-ma. Ma-ma. Padre, papá. Papá. Ahora una oración. Digamos, llegó la madre. Mamá, venne. Mamá, venne. Muy bien, Mehmet. Aprenderás rápido. Hermano, esta habitación ya es tuya. Sí, ahora es mía. Porque ya soy más grande. Aquí es muy bonito. ¿Puedo venir a jugar contigo? Por supuesto que puedes. Mehmet. Príncipe, su madre lo llama. No me quiero ir, señorita Niloufer. Quiero quedarme un rato más aquí. Nuestro príncipe Mustafa es muy bueno. Mehmet tiene mucha suerte. Yo tampoco me separaría de él nunca. A mí también me gustaría tener una habitación. Tranquilo, cuando crezcas tendrás una. Niloufer, ¿cuándo voy a crecer yo? Si te comportas y comes toda la comida, crecerás muy rápido. ¿No es así? Mi madre me dice que la fuerza de mi padre viene de la melaza de aceite de sésamo. Si como de eso, seré grande y fuerte como mi hermano y mi padre. No olvides lo que te enseñé. Está bien. ¿Cómo se decía padre? Papua. Es papa. Papa. Llegó mi papa. Hijo mío. Mustafa. Bienvenido, padre. Le enseñaba italiano a mi hermano. Muy bien. Quiero verlo siempre así. Mi padre me felicitó por enseñarle cosas a Mehmet. Mi pequeño león, estoy orgullosa de ti. Sultana. Encontré a una esclava para que lea el cuaderno. ¿Sabe que no puede abrir la boca? No se preocupe. Muy bien. Mustafa. Vuelve adentro. Es tiempo de estudiar. ¿Y si hoy no voy? Mustafa. Sí, Mustafa. Por ahora me quedaré aquí. Qué alegría. Tal vez pueda aprender su idioma. ¿Te gusta mi cabello? Tu cabello es muy bonito. Vamos, príncipes. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Me alegra que esté mejor. Mustafa. Sultana, bienvenidos. Cuando Mustafa se enteró, se entristeció mucho. Por eso vinimos a ver cómo estaba. Eso es porque es buen niño. Se lo agradezco. Es mi deber. Disculpe, princesa. Me divertí hablando italiano con la princesa. ¿Sabe si regresará o volvió a su país? No, desafortunadamente. Usted es el sultán de mi alma. La razón de mi felicidad. Mi amor ardiente. ¿Qué clase de amor no es posesión ni venganza. Si es así, no es amor. ¿Cómo te atreves a hacer algo así a una de mis huéspedes? ¿Quién, quién le ha dicho eso, Suleyman? Le están mintiendo. Créame, no le hice nada a la princesa. No crea esas palabras. No quieren que estemos juntos. Quieren separarnos. Quieren terminar con nuestro profundo amor. ¿Y qué tal si ese amor se extinguió? Nunca. Nunca. Acabará. Yo no puedo vivir sin usted. Si usted no me ama, prefiero morir. ¿En serio? ¿Dejó de amarme? ¿Dejó de amarme? No. ¿Qué pasa? Debe concentrarse por completo, príncipe. Recójala. Muy bien. Muy bien. Balibé, me aburrí de esta espada. No quiero usarla de práctica. Mañana quiero usar una espada de verdad. Ya habrá tiempo para eso. También quiero practicar. Adelante, príncipe. Mi papá no quiere llevarme con él. Ojalá me llevasse a la campaña. Tranquilo, príncipe. Le aseguro que habrá muchas campañas en el futuro. Regresemos a despedirse del sultán. Vamos. Vengan conmigo. Llamemos a Mehmed y nos sentamos juntos. No es necesario. No debes preocuparte por los hijos de Hurrem. Tú eres un gran príncipe. No lo olvides. Pero ellos son mis hermanos. Mi padre me pidió que los apoye. Sultana, ¿desea algo? Hoy Firial se irá al palacio de la sultana, dice. Te daré un regalo para que se lo des. Así ella se lo entrega a la sultana. Lo haré de inmediato, sultana. Vamos, Mustafa, prepárate. Debes ir a estudiar. No debería ir a estudiar. Yo debería estar con Ibrahim y mi padre en la guerra. No te preocupes. Llegará el día en que todo el imperio estará bajo tu espada. Tú gobernarás al mundo. No debería ir a estudiar. No debería ir a estudiar. Mamá, abrió los ojos. Madre. Madre Sultana. Madre. Alabado sea, Alá. ¿Qué fue lo que pasó? Tu corazón solo se cansó un poco. Te desmayaste y nos preocupamos. Le agradecemos a Alá por tu recuperación. No te levantes. Debes descansar. Que Alá te proteja. Viví una vida plena. Es nuestro destino. Envejezco. Que Alá la mantenga a salvo y le otorgue larga vida. Amén. Amén. La doctora vendrá pronto. Sultana. No durmió bien los últimos días. Descanse. Ahora que mi madre está bien, quiero permanecer con ella. Ve a descansar, cariño. Regresa luego. ¿Ves? Estoy bien. Bueno. Descansaré en los aposentos de May de Bran. Avísame si necesitas algo. ¿Sí? Estaba muy preocupado por usted. No te preocupes. Ya estoy bien saludable. Madre sultana, quería preguntarle si había noticias del sultán. Les está yendo muy bien. Confía en mí. Ya lo verás. Regresarán victoriosos a la mediante. Amén. Se hace tarde, Su Majestad. Llevaré a Mustafa a dormir y regresaré. Ve. ¿Cómo está mi campeón? Padre, Bali Bey quiere enseñarme alemán. ¿Qué tal está tu italiano? Aprendo muy rápido, Su Majestad. Muy bien. Pero quiero que también aprendas persa. Debes leer los libros del oriente y conocer su cultura y saber qué sucede ahí, Mustafa. Como sabes, el sol siempre sale por el este y por eso es la cuna de la civilización. Si es tan importante, ¿quién podría enseñarme? ¿Qué tal tú, Ibrahim? El príncipe no hallará un mejor maestro, mi señor. Yo mismo le enseñaré esta lengua. Aunque esta es una carga demasiado pesada para Ibrahim. No confío en nadie más para servirle a usted o a Mustafa, Su Majestad. ¿Mis hermanos también deben irse? No, solo Mariam. Ellos van a extrañarla mucho. No te preocupes, van a adaptarse. Lo que les pasa me entristece. No quiero que estés triste, cariño. No te preocupes, mi amor. Permaneceremos juntos. Sultana, ¿qué sucede, Gulza? Zumbul dijo que... Su Majestad desea que usted vaya a sus aposentos. Mustafa, ve a tus aposentos. Querida madre. Bienvenido, hijo mío. ¿Cómo están los hijos del sultán? Mehmet tiene miedo por la circuncisión. No es cierto, no tengo miedo. Muy bien, Mehmet. No debes temer porque has crecido y ya eres un hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es para ti. Toma, Mariam. Mustafa, vamos a nuestros aposentos, cariño. Llévalo, Gulza. A sus órdenes, sultana. ¿Puedo quedarme aquí? Allí voy a aburrirme mucho. ¿Hay algún problema si me quedo aquí? No está permitido. Mustafa, eres el príncipe de la corona. Luna, deberías estar más atento a tu comportamiento. Porque después del sultán, que tendrá larga vida, te sentarás en el trono para gobernar. El niño aún es muy joven para tener tales esperanzas. Ocúpate de lo tuyo. Maydebran, piensa antes de hablar. Porque estás en presencia de la esposa legítima del sultán, Suleiman. En otras palabras, tú eres la criada y yo la sultana. Hurrem, no seas tan engreída. Porque sé que algún día regresarás a donde estabas antes. Llegaste aquí muy rápidamente. Y rápidamente te irás. Si sigues hablando así, no me enfadaré. Porque esta noche, Maydebran, tendré mi noche de bodas. Chao.